El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. TITULARES Un joven empresario de Aguachica perdió la vida en accidentes de tránsito. La víctima había laborado en Drummond como ingeniero mecánico. A machetazos atacaron a un joven en Marahua. Tres sujetos están implicados en el hecho. Se cumplió audiencia contra seis empleados de Clarence, acusados de robo continuado. Lanzó su campaña al Senado el exalcalde de la Jago Ibirico, Didier Lobo. Renunció la secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Cugia. CNC Noticias TITULARES Price Art de gauf Take-Ariculture Play-Ariculture TITULARES madı σ